La Subgerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad de la Banda de Xilcayo realizó el procedimiento del inicio de la entrega de esta obra del Girón Cabo Lebú. Las autoridades de la Municipalidad y representantes de la empresa que hizo la obra estuvieron presentes. Asimismo, el responsable de la Oficina de Infraestructura señaló que encontraron algunos detalles que pueden ser subsanados rápidamente. En este caso, estamos viendo algunas partidas que no se han considerado y algunas partidas también que se han considerado, pero son subsanables esas partidas, que posteriormente con las observaciones que se le hace llegar a la contratista, la va a tener que subsanar ya en su previo tiempo. El funcionario señaló que hay entradas a las viviendas de los vecinos que no están consideradas y que esos espacios no se pueden invadir. Sí, lo han hecho ellos, pero hay vecinos que han colocado sus entradas, se han intervinido en la obra. En este caso, esas entradas no son contempladas en el proyecto, pero se va a tener que rectificar con los vecinos. ¿Cuál habría sido el motivo por el cual los vecinos hayan tomado esa decisión? De repente, porque la empresa no se quería hacer cargo de esa obra. No, no, en el espíritu técnico dije bien claro, y bien claro dice que ese espacio no se puede invadir por temas de entrada de vehículos de los vecinos. Solamente se admite que ellos puedan construir esas entradas con madera momentáneamente y luego entrar a su domicilio. ¿Y es que estarían obstaculizando el río de tránsito? El río de tránsito. Esto netamente genera un peligro para los transeúntes y motociclistas. Finalmente, dijo que aún hay tiempo para que la empresa constructora subsane todas las observaciones. Netamente subsanan todas las observaciones de la contratista. ¿Cuánto tiempo más van a durar estas observaciones? No, eso tiene un reglamento, ¿no? Hay un tiempo debido que se tiene que cumplir, ¿no? De acuerdo a ese tiempo, ellos van a tener que subsanar todas las observaciones y hacer netamente nueva inspección para que entreguen la obra. Las observaciones son las que se pueden... Sí, son subsanables, son subsanables, se subsanacionan, ¿no? ¿Cuál sería su llamado a los vecinos, a la población de este lugar? Es bueno que cuiden netamente esta obra porque es para beneficio de ellos también y que no estén interviniendo en el tema de los accesos. Pero sí pueden construir, pero con madera, no con concreto, ¿no? Bien. Momentáneamente, ¿no? Porque eso no está contemplado dentro del proyecto.